Subtitulado por Jnkoil ¿Qué pasa? Estamos acá En un bully En un bully Y estamos acá Estoy muy Enojado Con algunos Porque ¿Por qué Coño se suscriben? Si publico videos Me compro una Puta cámara Para hacer mejor calidad Y se suscriben ¿Qué les pasa? Voy a tener que dejar Publico videos seguido Publico videos seguido Y como me agradecen Miren No puede ser No lo puedo creer Estamos muy enojado Miren No hay una cara de computadora Estoy alucinado Pero como están los escritores Miren Enfocado Bueno Lo siguiente Voy a tener otra De los escritos Están 300001 ¿Por qué se suscriben? Díganmelo Así Lo cambio Lo que sea Lo cambio Lo cambio Lo que sea ¿Por qué? Me voy a comentar ¿Por qué te suscriben? ¿Por qué se están suscribiendo? ¿Quién no les gusta? ¿No entiendo? ¿Quién les gusta o no me importa? Ya me descargué ¿Qué action es lo que me hace a ti? ¿Qué hermano? Me enoja, me enoja, no sé, no sé. No sé, no sé. Muy bien. No pido intentar el desafío en botón. Voy a dormir. Ya dije, si te siguen suscribiendo, voy a aplicar videos menos, porque no voy a aplicar más videos seguidos. Así que no te suscriban, si no, tampoco hay videos y tampoco hay corteos de Fortnite. Así que si quieren corteos de Fortnite, te escriben y ponen. Si quieren, mantenga sus tuquitos, no se suscriban. Porque van a ver si me explican los videos. No sé si no les gusta, no creo que te hagan un poquito. Pero es que mucho. Mucho. Basta de... Chacame. Unos de... No te atreveras. No te atreveras. Estas en la mitad. No me mueres. Hola. Chao. Ay, la puta. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Ah. ¿Te cansaste? Ah, hay que tocar. Arte 3. No me gusta. ¿Te digo? Bueno. 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 No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Bueno. No me gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el número? ¿Qué pasa? No me gusta. ¿Qué pasa? No me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hay que... Cuatro. Bueno. Quiere que encierre a los estudiantes. Quiere que encierre a los estudiantes. Y ya está. Quiere que encierre a los estudiantes. 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 ¿Ale? ¡Ale! Adiós Adiós Listo Se cae Bueno Me salió mal Ya repito Me salió mal No Basta Gimnasia 4 Gimnasia 4 No me dejan tu like Suscríbete a la camarita Para no perder ningún video Y activa la camarita Y compartirla Suscríbete Bueno Ya te lo dije Comenta No 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 Cambia Para 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 No 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 Están comiendo el doy. Dios. ¿Quién pasa? No, grido, estoy enojado. A ver. A ver. ¿Quién? 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 ¡Ajá! ¿Quién poco me trae? No, no, no. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Hoy enksam. ¿Quién pasa? Un loco. ¿Quién pasa? Uy ¿Quién? ¿Quién pasa? Masuria ¿Y esto era? ¿Mabe que quiera que era? Seguramente Yo no, yo no ¡Priata! 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 ¿Estás malo conmigo? ¿Has tenido ella? ¿Quién estás hablando? ¿Quién estás hablando? ¡Buenas hablas! ¿Has tenido ella? ¿Qué haces? ¿Quién? Lola, esa mierda! ¿Esa mierda? ¿Esa mierda? ¿Esa mierda? No, hombre. Ella está malo en mi, hombre. Yo sé que ella es. La mierda mierda. Me matando. Me, matando en el surano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estás hablando? Ella está con ese rato chico Gord. Yo sé que ella es. ¿Cómo sabes? ¿Puedes encontrarme? No puedo tomar la suspensión. Pero me encuentro en el surano en el nuevo Coventry. Vamos a obtener evidencia. Trae una cámara. Y luego vamos a hacer esto. Una vez y todas. ¿Qué es lo que está pasando? No puedo tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué Sir le un problema? Se me hubiera que ap platforms? No puedo no Feng o providing una camera. La verdad que esta maintenant lo que está pasando. Queda que todos los casos tienen lots de cosas. dedans. Día que otra vez, era. Qué es lo que seguramente lo conmigo? En 5m de muestra y Carmelo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero... no voy... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Malo! ¿Qué es? ¡Ay, tú vienes a bingo! ¡Aww, I lost my appetite! ¿Qué tal vez? ¿Me oí? ¡No me oí! ¡Mala, amigo! ¿Sabe qué? ¡Fuera la cámara! ¡Lo voy a hacer! ¡Ven, cáncer! ¡Hunt up! ¡Fuera la cámara! ¡Fuera la cámara! ¿Dónde es la cámara? ¡Está acá, nomás! ¡Decirme de otra! ¡Que hubo! ¡Bueno! ¡Fuera la cámara! ¡Y yo pensé que esto sería un día divertido! Gracias. Bien. Vamos a dar mi gran millón que está por esta calle. Espero que les entiendan bien cada hora porque si no, les tengo que cortar los huevos. Vamos a tirar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien, chicos. Nosotros y yo, vamos a enseñar a guardar para mantener la espalda de mi mujer, mi mujer. Le traje a la construcción abandonada en Nueva Coventry, detrás de Union Hall. Voy a esperar ahí para escalar ese pequeño weasel. Voy a estar ahí. Ok. Creo que esta es la última millón que hago porque si no se hace muy largo. Esta es la última millón. La última. La última millón. Porque si no. Se hace muy largo. Tengo que pulgarlo hoy. ¿Qué es esto? Se está moviendo. Se está moviendo, espérate. Se está moviendo, moviendo. もう prorro. Pre Bot bojo. кра Akt ubrando uno, y sí. Calabar uno, en unenado. Te empiezo. Allí, se empiezo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es la última misión. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es mi, mujer! ¡Ahora te pagas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!